Música Seguimos compañeros En esta jornada histórica ¡Ladrero! 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 Sенных comunicados por la policía violenta de Fernando Alperanzo Fernández, un peleón de más de Enrique Peña Nieto. Sufrimos sobre todo las damas, las mujeres que nos acompañaron al protegerse de parte de estos sinvergüenzas. Las tocaron, las calorearon. Así gobierna el PRI, así gobierna Fernando Alperanzo. Así dirigen el rumbo y el destino de nuestro Estado. ¡Vuestros no hay que trazar! ¡Valero! ¡Valero! ¡Rata! ¡Valero! 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 Sí, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo te llamaste el viento? Hola, bien, bien. ¿Y chau? Bueno, un trato de dos grupos con unas marimberas. ¡Valero! 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 ¿Por qué lo voy a detener? ¿Ahora le pido que le deje pasar? ¿Libres? ¿Le voy a dejar pasar? ¿Por qué no? ¿Por qué no, señores? ¡Somos ciudadanos libres! ¿La sesión es pública? ¿La sesión pública, si fuera privada, pues... Pero no lo puedo... ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, yo lo único... ¿No lo hago por qué dices tú? Así tiene que haber explicación. No es porque yo digo... Yo no le puedo dar... La sesión pública, son representantes populares... ¿Quién es un ratero? ¿Cómo los que están adentro? ¿Pasar a la sesión? ¿Qué? ¿Está lleno de qué? A ver, oye, ciudadano. Ahí se demuestra que está desobedecendo. No les da vergüenza lo que le dejen a su familia. Es una relación pública. Fundamenten el por qué no y nos vamos. ¡Déjenos pasar! ¡Déjenos pasar y no hay ningún problema oficial! ¡Déjenos pasar, por favor! ¡Déjenlo pasar! No nos están convencidos. No hay que darles motivos, no hay que darles motivos, sino ya... Mañana es cuando se moja lo de la reforma en el rato. ¡Motivos! ¡Motivos ya los motivos ya desde siempre! ¡Mata! ¡Se están chingando al país! ¡Motivos ya los motivos! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! y aquí está la policía que además dice que no podemos pasar nada más porque tienen órdenes esas son las órdenes que les damos de arriba y entendemos que enfrenten al pueblo contra el pueblo al pueblo uniformado que hoy, por defender su trabajo, por conservar su empleo no es consciente y si no es, se lo resguardo de que también a sus hijos y a sus nietos les va a estar...